Bandera, bandera, roca, roca de redención que lleva a Bolivia toda, toda mi gran nación bandera, bandera, roca, roca de redención que lleva a Bolivia toda, toda mi gran nación que lleva a Bolivia toda, toda mi gran nación somos titanes de la paz, los proletarios del valor todos vamos a quebrantar las cadenas del dolor todos vamos a quebrantar las cadenas del dolor que buena estaba esta parejita y que se vaya la segundita ¡Alegría muchachos! ¡Adentro! Bandera, bandera, roca, roca de redención que lleva a Bolivia toda, toda mi gran nación que lleva a Bolivia toda, toda mi gran nación bandera, bandera, roca, roca de redención que lleva a Bolivia toda, toda mi gran nación que lleva a Bolivia toda, toda mi gran nación somos titanes de la paz, los proletarios del valor todos vamos a quebrantar las cadenas del dolor y en el mundo cabavo, la proscrito del dolor ¡Alegría la vírus, las cadenas del dolor! ¡Alegría la vírus, las cadenas del dolor Arriba a los pobres del mundo De pie los eslavos sin pan Y gritemos todos unidos Viva la Internacional Removamos todas las trabas Hoy impiendo nuestro bien Cambiéndose del mundo de paz Yendo imperio borgues Agrupémonos todos en la lucha final Irse alcen los pueblos Es la Internacional Agrupémonos todos en la lucha final Irse alcen los pueblos con valor Es la Internacional ¡Gracias! 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 Nuestra idea, de aquella sangre que derramaste, como ave fénix resultirá. Y las ideas que tú incultaste, las mantendremos hasta morir. ¡Victoria o muerte, che guerrillero! ¡Victoria o muerte, basta triunfar! De las montañas, hacia los llanos, conquistaremos la libertad. Y en un mañana, no muy lejano, el sol brillante nos gritará. ¡Victoria o muerte, che guerrillero! ¡Victoria o muerte, siempre será! Unidad, unidad, semillas de libertad, unidad, unidad, muy pronto florecerá. Unidad, unidad, semillas de libertad, unidad, unidad, muy pronto florecerá. Ya florecen las cantutas con colores de unidad, anunciando la llegada de la ansiada libertad. Unidad, unidad, semillas de libertad, unidad, unidad, semillas de libertad, unidad, unidad, muy pronto florecerá. Unidad, unidad, semillas de libertad, unidad, unidad, muy pronto florecerá. Unidad, 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 muy pronto florecerá. El imperialismo yanquis, una caía también. Ya no come, ya no duerme, llega ya la libertad, ya no come, ya no duerme, llega ya la libertad. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, unidad, muy pronto florecerá. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, unidad, muy pronto florecerá. Si la bala imperialista nuestra vida ha descortar, no importa, no importa, la victoria llegará. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, muy pronto florecerá. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, unidad, muy pronto florecerá. Con mineros, campesinos y la fuerte juventud, venceremos a los yanquis en la batalla final. Venceremos a los yanquis en la batalla final. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, muy pronto florecerá. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, unidad, muy pronto florecerá. No se enojen, caballeros, si mi canto es así, es que vengo desde abajo y por eso soy así, es que vengo desde abajo y por eso soy así. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, muy pronto florecerá. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, muy pronto florecerá. Yo soy quien pinto las uvas y las vuelvo a destintar. Al palo verde lo seco, al seco lo hago brotar. Al palo verde lo seco, al seco lo hago brotar. Unidad, unidad, semilla de libertad, unidad, muy pronto florecerá. Soy soldado boliviano combatiendo en las guerrillas. Mi vivienda es en el monte y mi rancho chapatea. Mi uniforme es camuflado sin botones ni bolsillos. Déjenme con mis harapos que los llevo con orgullo. De mi vida en las guerrillas siempre llevo un gran recuerdo. Unas veces de cansancio y otras veces de dolor. Lo que nunca olvidaría la oberra ñanca guás, el pincal y pirirenda que me hicieron amargar. Mientras unos se entretienen con pachío, otros fuman cigarrillos y ni una viñita da. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada. Recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, no faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. De Nicolás Guillén, soldadito boliviano. Aplausos Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Armado más de tu rifle, armado más de tu rifle que es un rifle americano, que es un rifle americano. Te lo dio el señor barriendo, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano. Para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, y era argentino y cubano. Era argentino y cubano, soldadito de Bolivia, y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo de apobre del Oriente al Altiplano, del Oriente al Altiplano. Soldadito de Bolivia, del Oriente al Altiplano. Esta amiguita rentera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorara en su mano. Aunque llorara en su mano, soldadito de Bolivia. Aunque llorara en su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano. No es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Sino de machete en mano, soldadito de Bolivia. Sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano. Que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano. Es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia. Es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano. Que a un hermano no se mata, que no se mata un hermano. Que no se mata un hermano, soldadito de Bolivia. Que no se mata un hermano. 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 Te quiero cantar que vamos a triunfar, avanza ya, bandera se unirá Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz del rojo amanecer, anunciará la vida que vendrá Desde que en marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad, y en un clamor, mil voces de Juan Pablo se alzará Mirar, canción de libertad, con bendición, la paz y avengerá Y ahora, el pueblo se llama en la lucha, son dos de mi llame, y gritando adelante El pueblo, unido, jamás será vencido, el pueblo, unido, jamás será vencido La paz que está forzando la unidad, y no me asuste, no me asuste, no me asuste No me asuste, no me asuste, no me asuste, no me asuste, no me asuste Unido de la lucha y el trabajo ya, la paz que asumirá Y paso ya, anunció el porvenir Y se quiere cantar, que el pueblo va a triunfar Millones ya, impone la verdad, de hacer el sol a una planta de batallón Tus manos van, llevando la ruta y se van a complicar Con fuego y con vajos, ya estás aquí, junto a trabajador Y ahora, el pueblo se llama en la lucha, son dos de mi llame, y gritando adelante El pueblo, unido, jamás será vencido El pueblo, unido, jamás será vencido La ciudad grease Cuidado El pueblo, además estará venido ¡ onset de la planta ropa, ropa, de mi nación, me lleva Bolivia toda, toda mi narración! ¡ onset de la planta ropa, de mi nación, me lleva Bolivia toda, toda mi narración! ¡Suscríbete! 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 Pero antes dejo por constancia Que son los patrones que roban y engañan Y son los gobiernos que no nos amparan Quienes nos alejan a tierras extrañas Después se nos niega cariños a la patria Yo se prenda amada lo que allá me aguarda Me entraré a una ardiente plantación de caña Donde sin descanso de ninguna laia Quebraré mi vida jornada, jornada Y cuando ya naides me alcance malaya Ni un plato y comida por única paga Volveré a mi pueblo sin servir pa' nada Trayendo la muerte prendida a la espalda Después que mi madre la tierra chapaca Me guarde pa' siempre dentro sus entrañas Pero en Caracas también me hizo una cuequita Y esta cueca la intitulé La Caraqueña Y se la mandé a mi compañera allá a Tarija A mi esposa Y le decía Mira te mando esta cueca que se llama La Caraqueña Le digo no te pongas celoso Y no te pongas celoso No te pongas celoso Y tú no vas a pensar que va a aparecer una cara que me ha Porque hay altas caras que me ha Que… Y la cueca dice así Que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad Mi día, mi flor, mi cielo llora, no estará Mi día, mi flor, mi cielo llora, no estará Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca el mar duró cien años y hubo cuerpo que resista Ya la pagarán, no llore presa, pronto volveré Ya la pagarán, no llore presa, pronto volveré Ya la pagarán, no llore presa, pronto volveré A la hora Que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad Mi día, mi flor, mi cielo llora, no estará Mi día, mi flor, mi cielo llora, no estará Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca el mar duró cien años y hubo cuerpo que resista Ya la pagarán, no llore presa, pronto volveré 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 Duraznero, duraznero, cargadito de duraznero. Duraznero, 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 cargadito de duraznero. Duraznero, duraznero, cargadito de duraznero. En el día que he nacido, tú has brotado sobre el patio. Temporas esta mañana, bajo el llanto de los astros. Escuche la serenata de tu orquesta de Chihuahua. Escuche la serenata de tu orquesta de Chihuahua. De tu orquesta de Chihuahua. Y golpeaste con tu rama. La ventana de mi cuarto. Para darme alegremente un abrazo con tu gato. Y temblando de ternura, te obsequiaste un tierno ramo. De esas flores que tú mismo, con dolor te has arrancado. De esas flores que tú mismo, con dolor te has arrancado. Con dolor te has arrancado. Duraznero, duraznero, duraznero. Mi amoroso y buen hermano. Abracémonos de nuevo, que hoy los dos cumplimos años. Abracémonos de nuevo, que hoy los dos cumplimos años. Que hoy los dos cumplimos años. Que hoy los dos cumplimos años. Víctor Paz Estensoro, a los dos años del rompimiento de relaciones con Cuba, cayó del gobierno por un golpe militar encabezado por su compañero vicepresidente, general René Barrientos Ortuños, que hizo un gobierno aún más reaccionario, antinacional y antiobrero. Redujo el salario de los trabajadores y culminó con la brutal masacre de mineros en la noche o madrugada del 24 de junio de 1967. O sea, la fiesta de San Juan. Por lo que la voz popular la denominó la noche de San Juan, lo que me dio tema para escribir otro guaymo, que a su vez fue tema musical para las famosas películas bolivianas, El Coraje del Pueblo. Ha matado a mi padre, ¿por qué será? Ha matado a mi padre en la noche de San Juan, en la noche de San Juan, en la noche de San Juan. temblada de frío, en la noche de San Juan, cuando balas asesinan, lo mataron a papá. Cuando balas asesinan, lo mataron a papá. Mi madre lo esperaba, con su tacita de té, y un poquito de Singani, pero él ya no volvió. Y un poquito de Singani, pero él ya no volvió. Ha matado a mi padre, ¿por qué será? Ha matado a mi padre en la noche de San Juan, en la noche de San Juan, en la noche de San Juan. Rosendo García, minero y dirigente, te mataron, te mataron, en la noche de San Juan. Te mataron, te mataron, en la noche de San Juan. Con ruido de gozas, de botas y fusiles, vinieron y mataron, en la noche de San Juan. Vinieron y mataron, en la noche de San Juan. Ha matado a mi padre, ¿por qué será? Ha matado a mi padre, en la noche de San Juan, en la noche de San Juan, en la noche de San Juan. Soldado, soldado, tiraste sin saber que era tu hermano el que iba a caer, que era tu hermano el que iba a caer. Los negros socavones, nos gritan al pasar. Rosendo, no has muerto, traerás la libertad. Rosendo, no has muerto, traerás la libertad. Rosendo, no has muerto, traerás la libertad. Una vez yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi abuelo murió en los toldos sin curas ni confesión y lo enterraron los indios. Flauta de caña y tambor. Otra vez yo pregunté, tata, ¿qué es lo que sabe de Dios? Me miró con ojos serios y nada me respondió. Mi padre murió en las minas sin curas ni protección. Olor a sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano, mi hermano vive en los montes y no conoce la flor. Sudor, serpiente, malaria, es vida del leñador. Y que nadie le pregunte qué es lo que sabe de Dios. Por su casa no ha pasado tan distinguido, señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Hay una cosa en la vida más importante que Dios. Y es que nadie es culpa sangre pa' que otro viva mejor. ¿Que Dios ayuda a los pobres? Tal vez sí, tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Para que la cantemos todos. Y es que nadie 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 es Mi sol, mi cielo, yo la puestará. Dejé, 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 dejé. Nadie le pondrá tu reyes a nuestra verdad. Nadie le pondrá tu reyes a nuestra verdad. Sin calmar, con cieca y con tu amor, porque no resistan. Y a la para, no lo desprendo pronto. Y a la para, no lo desprendo pronto. ¡A ver, hermanitos! 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 ¡Bien! 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 Anda delante de mí con el me consolaré Chasca y ahuisita del curí curí Sácate los ojos, dámelos a mí Yo no sé qué tú me has hecho para que te quiera tanto Sin duda hay algún encanto, tienes oculto en el pecho Yo no sé qué tú me has hecho para que te quiera tanto Sin duda hay algún encanto, tienes oculto en el pecho Chasca y ahuisita del curí Muchas gracias Cae en charangos, cae en cantares, cae en guitarras, cae el violín En las montañas en combate ha caído el canto de Benjocruz En las montañas en un combate ha caído el canto de Benjocruz En las montañas en un combate ha caído el canto de Benjocruz Hermano Benjocruz te equivocaste en el disparo de tu fusil El enemigo no está en el monte, está en los centros de la cimbal El enemigo no está en el monte, está en los centros de la cimbal El enemigo no está en el monte, está en los centros de la cimbal A ti te mataron esos sirvientes, esos sicarios del gran patrón Patrón de ricos y de lacayos, sardinas tontas del tiburón Patrón de ricos y de lacayos, sardinas tontas del tiburón Patrón de ricos y de lacayos, sardinas tontas del tiburón Era tu canto, voz de combate, que denunciaba la explotación Pero en el monte te la cortaron, esos lacayos del gran patrón Pero en el monte te la cortaron, esos lacayos del gran patrón Pero en el monte te la cortaron, esos lacayos del gran patrón Era certero cuando cantabas, tu canto altivo de rebelión Cuando a las masas las conquistabas, cantando altivo a la rebelión Cuando a las masas las conquistabas, cantando altivo a la rebelión Cuando a las masas las conquistabas, cantando altivo a la rebelión Calle en charangos, calle en cantar, calle en guitarras, calle el violín En las montañas, en un combate, ha caído el canto de Benjocú En las montañas, en un combate, ha caído el canto de Benjocú De Benjocú, de Benjocú, de Benjocú Un poema que viene a ser un poquito la reflexión que quiero hacerle A todo aquel que está en la cuerda floja A todo aquel que cree que está a un lado y no está a ningún lado Y a veces por estar a un lado se pasa al otro Como el mundo es redondo Se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda Pues por ese camino suelen quedarlos distraídos de pronto a la derecha Se han visto casos Se dan tanto en estos tiempos de confusa urgencia Que el que quiere cambiar la flor de mano debe ejercer la ciencia y la paciencia Pero no en breves raptos o relámpagos O a palos como el águila agorera Ni tampoco en conversadas salamancas de sexo y saxo y de pilosa niebla Esas suelen ser raras maneras de dar rasgo Síntoma tipo Onde que el odio endémico sustituye la historia por la histeria Hay que ser consecuente con la furia Elegir entre el viento o la veleta Lo puse este poema Porque creo que es claro Tanto de dar vuelta Tanto de dejarse la barba Tanto de creer que tenemos que tipificarnos y caracterizarnos de alguna manera Para mostrar que hemos evolucionado O hemos dado el giro a la izquierda Yo creo que es mucho más efectivo Y mucho más operante Trabajar en vez de dejarnos crecer la barba En vez En vez de sentarnos a conversar Y a discutir si la posición de tal o cual es correcta Y si el camino es este o el otro Yo creo que este es mi camino Bueno, emprendamos entonces este camino Y no nos pongamos a analizar tanto Que ya tenemos experiencias que por el análisis nos han llevado al fracaso Uno Un fracaso no es perder la guerra Tenemos la esperanza Tenemos el grito de la esperanza Los pañuelos se hacen cueca en los racimos Que le sangran en el canto Y en el grito de la esperanza Madrugador Los pañuelos se hacen cueca en los racimos Los pañuelos se cantan de andar Creceré en el grito de la esperanza Y en el grito de la esperanza Y en el grito de la esperanza Y en el grito de la esperanza Que le sigamos en las batalleras Va sufriendo callada Y decime regalo Grita vos también Que después cero otra cosa La fue Calvin Mendoza La vida cero 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 cero, cero cero y cero Aplausos